Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Mobile Legends Y bueno, casi casi siempre se me olvida como se llama este juego No se porque, pero me cuesta, me cuesta siempre Quiero decir Monster Legends, no se porque Bueno, es que se parece bastante Makoto Mobile Legends y Monster Legends, los nombres Porque el modo de juego es completamente distinto Este es bastante adictivo, un MOBA Creo que es mi primer MOBA que estoy jugando y por eso me engancho tanto Y bueno, pues ahorita estamos con el evento de Halloween Donde tenemos que coleccionar calabacitas Y pues, con esas calabacitas nos dan cosas bastante buenas A las personas que apenas estamos comenzando con el juego Porque, a ver, vamos a ver, en el evento ¿Qué tal vas Makoto? Pues ni tan bien, eh Porque estos días no he estado tan activo aquí en el juego Como me gusta, como me gustaría Aunque aún así, miren nada más Tengo 32 mil puntos de batalla Nada mal, eh ¿Y esto qué significa? Que puedo comprar otro héroe Pero Makoto, ¿cuál héroe te terminaste comprando? Porque la última vez les dije Este, bueno, hace como dos o tres videos Les dije Ustedes díganme qué héroe me compro Y la siguiente semana me voy a comprar ese héroe Y les voy a traer un gameplay con él Obviamente, así que venga Makoto, no la hagas cansada Madre mía Pues aquí está Es que se me va, se me va El evento de Halloween El Halloween Quest Y pues nos van dando estas calabacitas Que son como puntos calabazas de Halloween Junta calabazas de Halloween ¿Para qué? Halloween Collectible Exchange O sea, aquí cambias tus calabacitas Por estos premios Que te pueden dar estas cosas Cinco fragmentos al azar Fragmentos premium Y todas estas cosas, ¿no? Pero los premios no están nada mal Estos dos últimos Donde te dan a Balmon Que este monstruo Creo que es un buen tanque Pero está baratito, eh Así que no te están dando la gran cosa Así que yo voy por Cíclope Cíclope es un mago bastante bueno He visto que este Aunque es de los primeros No sé, monstruos o héroes Que salieron aquí en Mobile Legends Creo yo Creo que es bastante útil Y utilizado No sé si Balmon igual Pero creo que yo voy por el mago Sí o sí Así que como ven Yo voy por ese Y tengo 10 calabacitas hasta ahorita Inclusive esta me podría aventar Por las dos cosas Si tengo muy muy buena suerte O soy muy activo en este juego Así que bueno Pues simplemente quería decirles Que estamos aquí en el evento de Halloween También está el mapa de Halloween Que ya lo he jugado un par de veces Ahí te hinchas a matar Si eres asesino Porque comienzas a nivel 4 Y bueno Pues ya tienes tu ulti Simplemente vas a tope A matar a la gente Tal cual Así que bueno El héroe que me compré Fue uno que me recomendó No una persona Ni dos personas Y como 30 o más comentarios Que me comentaron Comentarios que me comentaron Este Makoto Cómprate a Argos Argos es muy bueno Argos, 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 Argos Así un montón de comentarios Así que bueno Pues yo dije Ese me lo voy a comprar Y pues por aquí lo vamos a tener Venga Se los voy a mostrar A ver De hecho A ver Si clicó donde tengo que clicar A ver Ahí está Mis héroes A ver Los vemos por aquí hasta abajo Es donde me ponen los míos Y también Les iba a decir que También me pueden decir Cuál es No, no, no Creo que en esta ocasión Voy a elegir yo A cuál voy a comprar Y aquí tenemos Al buen Argos Que sí me lo compré Y bueno Pues ahorita Vengo a mostrarles Una partidita Mi primera partida Con Argos Que bueno, bueno Ya la jugué Les voy a pasar la repetición Porque creo que está Bastante genial Para hacer mi primera partida Con Argos Y de hecho He jugado un par más Como dos o tres más Con él Y ninguna la he perdido No es que sea un crack Pero bueno Pues como que tiene buena pinta Este personaje Este combatiente Aparte que me gusta mucho Su diseño Y bueno pues Vamos a darle con el videito ¿Verdad? Sí, sí, sí Ah, pero antes También quería decirles Que en esta ocasión Bueno pues Estos 32 mil puntos De batalla que tengo Me los quiero gastar No sé En Lancelot No sé En otros monstruos O en otros monstruos Dale con monstruos En otros héroes Es que monstruos Me fascina No sé Estaba pensando En comprarme a Carrie Y guardar los demás puntos Que me quedan O comprarme a Carrie Y tal vez me alcance Para alguien más Porque no sé Quedan como 9 mil puntos O algo así 8 mil Tal vez me alcance Para algún otro O si no Comprar a Lancelot O también estaba pensando En comprarme a Lolita Que ahorita está Bastante guapa Creo yo Que le van a hacer Un bufo O ya le hicieron un bufo O no sé Pero el chiste Es que Lolita También me gusta En primera me gusta Como suena Lolita Y pues ya saben Me gustan las lolis ¿Qué quieren que les diga? Así que ustedes Díganme ¿Compro a Lolita? O compro a Carrie Ustedes Elijan Y bueno Se viene Vamos a ver Esta batallita Que hice Como mi primera batalla Con Argos La vamos a ver En modo espectador Y bueno Pues mi equipo No está nada mal Tenemos a Alpha Tenemos a Saber Tenemos también A Milla Y también a Eudora Se puede decir Que tenemos bastantes No sé Asesinos Bueno Milla Se puede volver Una asesina Bastante buena En el late game Yo la he visto Y revienta Igual que Laila Laila también Es bastante buena En el late game Y bueno pues Tiradoras siempre Son útiles Y nos estamos Enfrentando a Freya A Lapu Que ese también Lo odio Me molesta bastante Con sus achitas Que me las tira De ahí para acá Y pues también Tenemos a Hilda Hilda es un tanque Que igual me molesta A mí Cuando juego Con otros monstruos Como con no sé Laila Y dale con monstruos Makoto Bueno Ustedes me entienden Así que Vamos a ver ¿Qué hace aquí El Papu Makoto Para comenzar? A ver Para comenzar Creo que voy a quitar esto Y voy a poner La velocidad Por dos Porque tampoco Quiero hacerlo Tan pesado esto Son 16 minutos Así que Pues vamos a ver Venga Así que sea un poquito Más rápido ¿No? Entonces comienzo Por aquí Vengo de jungla Vengo con mi set De jungla Y pues Yo creo que Es bastante bueno Este monstruo Este héroe De jungla Ahí está Makoto mira como limpia Hasta parece que Se conoce el héroe Se los juro Yo jamás había jugado Con este héroe Pero se nota ahí Que el ganchito Te tenía que servir Para algo ¿No? Bueno miren Makoto como atraviesa Las cosas No sé por qué Se vio así Es igual Makoto No sé por qué Se vio así Pero parece como Que atravieso aquí Las cosas Mírenlo Mírenlo Makoto atraviesa Aquí los obstáculos Creo que es culpa De verlo por dos O tal vez tenía Laje en ese momento Y por eso me está Guardando la repetición Así Ni idea El chiste es que Miren como limpia Makoto aquí La jungla Defiende más o menos La torre del medio Porque parece que Nadie defiende La torre del medio Tal vez estaban esperando Que yo la defendiera Y bueno pues miren Me puse inmortal Y me cargué A ese ¿Cómo se llama? Saber Sí, sí, sí Me volví inmortal Y tómala Se la partimos Ese Saber creo que Pilla dos o tres veces Aquí en la partida Contra mí Pero bueno no sé Creía que podía Contra el buen Argos Y miren nada más Más aparte Como me pongo El ítem de jungla A ver de hecho A ver Sí, sí, sí Me pongo los ítems De jungla Sí, ahí está Con el hacha No me acuerdo Si aquí estaba Utilizando el hacha Al dos o al tres Porque así Va Makoto de sobrado Miren nada más Mirenlo nada más Cómo defiende Cómo defiende Ese Makoto Me lo cargué Me lo terminé cargando Y ese Saber me venía persiguiendo ¿Eh? ¿Vieron? Y cómo huí Wow, hasta pareces Pro Makoto Bueno, bueno Ya tenía que mejorar En esto, ¿no? Déjenme decirles Así que Ahí está Me juro un poquito Me cargué a ese tipo Y pues me vuelvo a hacer Aquí el buffo De la jungla Y creo que sí Creo que aquí estaba Utilizando el ítem De jungla al tres No sé si influencia mucho Tenerlo al dos o al tres Pero Bueno Creo que al dos Ya hace lo que tiene que hacer ¿No? Te permite utilizar El este La habilidad pasiva Que solamente es para monstruos Te permite utilizarla También en los héroes Que yo nunca lo ocupo En los héroes Siempre se me olvida Pero bueno Aquí estoy persiguiendo a alguien ¿A quién estoy persiguiendo? No lo sé A Freya Madre mía Es Makoto Cómo mola Se merece una ola Es que mira Míralo Míralo Nada más Cómo revienta Me encanta Por eso les dije Que me encantó mucho Este combate Ya voy ¿Cuánto? A ver Por aquí me lo pone Voy 4-0-0 ¿Eh? Me he hecho 4 kills Y pues Me encanta jugar con Argos De hecho Así que pues Ahí está Voy limpiando aquí Voy ayudando por allá Me estoy robando aquí La jungla de los oponentes Lo cual eso también está bastante bien Y creo que Ah sí Les quería decir ¿Conviene utilizar El este El ítem de jungla A nivel 2 O a nivel 3? Ahí me mataron Me dejaron así como en shock ¿No tenía el immortality ¿O qué pasó? Pues sí lo tenía Pero no me lo puse Porque Error de dedo Es la primera vez Que juego con Argos Se lo estaba diciendo La primerita vez Que juego con Argos Y pues No apreté bien ahí Me hubiera puesto el inmortal Y se las hubiera partido Tal cual Tal vez ahí me dio un lagazo Creo que esta partida Por eso se ve tan rara Como que La otra vez que les mostré Una partida así No se veía tan Tan extraña Creo yo A ver Si le pongo modo héroe ¿Qué pasa? Un modo espectador A ver Vamos a expectar al mío Ahí está Makoto Crack Ahí me acabo de cargar A alguien más Voy Ah no Yo no me lo cargué Bueno Básicamente yo me lo cargué Pero Eudora fue Quien se llevó la kill Llevo una asistencia Por ahí Ahí está Viene Laila Por favor Laila Venga Ven para acá Ven para acá Laila Yo te amo Te amo mucho Pero cuando te veo En mi contra Te reparto igual Que a los demás Me encanta También no sé Qué significa Esa barrita roja Que tiene ahí Que se va cargando Supongo que Hace más daño Tal vez O Ni idea Pero hasta el momento Ya he jugado dos o tres partidas Y no sé para qué funciona eso Pero veo que Que se le gasta O sea que la carga Y se le gasta Así que algo ha de hacer Tal vez hace más daño El siguiente golpe Así que bueno Pues ahí está Mi equipo pues va muy bien También mi equipo Van reventando Miren este saber Que nos tocó Es bastante bueno Lleva 10-3-3 Igual que Eudora Les dije Tenemos aquí Un muy buen equipo Como de asesinos Y bueno Esta me va a reventar ¿Verdad? Me va a reventar Me revienta en 3-2-1 Pues no Porque tengo El inmortal Y más aparte Viene a hacerme aquí El apoyo saber Y pues listo Nos limpiamos Esa freya Que freya también Aquí me da un poquito De miedo Porque si se hace Una build Un poquito defensiva Bueno de por sí Esta freya Aguanta bastante bien Con su modo dios Modio ¿Cómo se llama? Modo ángel De la victoria Ahí está Nos los cargamos Miren como los limpiamos Creo que esto ya se va a acabar En 3-2-1 Ahí está Nos quitamos aquí La torre de encima Vamos, vamos, vamos Esto no para Soy nivel 13 Y reventamos Me encantó Para la otra Lo voy a poner por uno Porque creo que estuvo Demasiado veloz Demasiado frenético ¿Y qué les pareció? Mi primera partida Con Argos Las otras creo que Bueno Otra que jugué No fue tan espectacular Igual jugué bien Pero no perdimos Pero no jugué tan bien Como en esta Se los juro que aquí Hasta yo me sorprendo Viendo aquí la repetición Hasta parece que Que ya jugase de años Con Argos Bueno, no Lo sé Soy todavía bastante manco En este juego Pero voy mejorando ¿Verdad? Díganmelo por favor Ahí está Hice 8.0 El mejor Hizo 10.3 Este Saber Era de lo mejor Que habíamos visto por aquí Y también teníamos A este Alpha Que hizo 8.5 ¿Por qué? ¿Por qué yo no hice 8.5? Bueno, me siento un poco mal Profe ¿Por qué no me puso 8.5 a mí? Bueno, es que me estaba acordando No sé de las clases Así que bueno ¿Qué les pareció? ¿A ustedes qué les parece Este héroe Argos? Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Y bueno, pues Creo que eso sería todo Por este video Quería traerles esta repetición Porque bueno Me hacía mucha ilusión Que vieran mi primera batalla Con Argos Y bueno Viendo que quedó tan chula Pues como no querérselas pasar ¿Verdad? Pues sí Así que si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!